Sí, realmente muy contentos. Hoy, esto lo habíamos puesto el año pasado en el Congreso Madrero de Buenos Aires, la fecha para el 28 de junio, porque en ese momento se le eligió a Misiones como sede del 140 Congreso. Entonces, qué mejor inaugurar con el Congreso Madrero. Bueno, llegaron con los tiempos, cosa que no suele ser muy habitual acá. Justísimo, con muchos problemas, muchos problemas que tuvimos de distintas índoles, la importación, los transportes, siendo que cayó la estructura entre medio de todo, antes de poner los techos, la estructura de hormigón con un vendaval muy fuerte. Bueno, varias cuestiones que fueron, 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 fueron. Y bueno, hoy, esto está totalmente ya montado y estamos en los ajustes, porque lleva tiempo, porque como está todo programado, está todo computarizado, está todo con sistemas programáticos, entonces no es tan sencillo poner en marcha, y es porque es de alta precisión. Pero vamos a empezar a capacitar al personal que fuimos seleccionando. ¿Cuánta gente va a trabajar acá? Va a trabajar, 100 personas van a trabajar en total. Y la idea, con alta capacitación, ¿no es cierto? Vamos a valorizar la mano de obra del operador industrial, Madrero. Lo primero que uno ve acá y realmente sorprende es el tamaño de esta nave. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo la construyeron? 50 por 150, 7.500 metros cuadrados, ¿no es cierto? Toda con piso, con aislación. Esto tiene puente, grúa, tiene todo el sistema de aire comprimido, sistema de aspiración y todo el sistema eléctrico muy importante. La maquinaria, ¿cuáles son las características técnicas de la maquinaria que equipa esta fábrica? Las características técnicas son máquinas de alta precisión. Como ves, acá tenemos un robot, ¿no es cierto? En donde esa máquina con precisión hace todos los cortes y clava exactamente en el mismo lugar en todos los paneles y sale ajustado al milímetro. Ahí está, en donde vos tenés el panel número uno, haces mil y son todos igualitos. Entonces podemos tranquilamente ir vendiendo para ampliar viviendas, paneles, solamente paneles, ¿no es cierto? Después de la casa, porque la casa por ahí tiene 40 metros cuadrados y la gente después quiere ampliarla. Y en vez de poner, como vemos, ladrillo u otro material, que ponga el panel industrializado de acá a la fábrica, quien le vendió la vivienda. El producto que sale de acá son... 2.500 puestos de trabajo. 100 acá, pero desde el monte hasta el montaje, 2.500. 2.500 puestos de trabajo. Es muy importante. ¿El producto terminado de esta fábrica son partes de casas? No, 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 la casa. Bueno, pero en partes. Sí, sí, en paneles. Y podemos hacer paneles hasta 12 metros. O sea que podemos hacer en un solo panel, una pared, con cuatro paneles te cerramos la casa, si queremos, ¿no? Depende de la grúa que tengas para descargar y todas esas cuestiones. ¿En qué cliente están pensando en la obra pública? Venden paneles, ¿no? Pero los paneles forman la casa. Como hacemos en todos lados los sistemas neutralizados, ¿no? Se monta rapidísimo, en cuatro horas. ¿Requiere algún operario especializado el montaje de la casa, digo? No, no muy especializado. Alguien que más o menos conozca, nosotros le vamos a proveer de un manual de montaje. Pero las empresas constructoras de Apicofón pueden montar tranquilamente y están capacitadas para montar la vivienda. ¿Quiénes van a proveer de madera a esta fábrica? Los socios de Apicofón, por un lado, y por otro lado, todos los industriales no socios también, ¿no es cierto? ¿Cuántas empresas serían las que se beneficiarían de manera indirecta, si se quiere? No, en forma directa son 120 socios en Apicofón, a cerraderos. Y después los otros, somos 700 cerraderos en Misiones, así que la provisión va a estar asegurada. ¿Y la demanda? ¿Qué demanda apuntan? ¿Y la demanda? Esto tiene que tener, sí, ya sé, esto tiene que tener volumen. Yo no puedo hacer un panel para uno y otro panel para otro. Tengo que hacer en líneas de producción. Y la idea, la idea que vamos, la idea nuestra sería a la clase social, a los que menos tienen y a la clase media. Es decir, que apuntan tanto a la obra pública como al cliente privado. ¿Van a salir con alguna gama de productos? No, 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 nosotros tenemos 100 modelos. O sea, dentro de eso, la elección del modelo. Además de casas, también uno supone que se podrán contratar ampliaciones, aquí en que ya tiene una casa. Sí, lo que te dije, puede comprar paneles para ampliar. La provincia lo que puso fue la política, la política. Nosotros estamos agradecidos con la provincia de Misiones por crear política forestal industrial clara, apoyándonos en el sector. El Estado provincial lo que hizo fue pagarnos los créditos que teníamos y nosotros con ese dinero lo invertimos acá. Parte de eso, que es más o menos un 60, un 70% y el resto, el resto pusimos nosotros, o estamos poniendo. Además de los créditos, los muchachos están mirando el fondo de la lata. En este contexto, digo, en el que hay muy pocas inversiones en economía real, ¿qué fue lo que los llevó a tomar esta determinación de inversión importante? Hace más de 10 años estamos con esto que queremos poner. Hace más de 10 años. Y bueno, y el mal tiempo es buena cara, ¿viste? Hace más de 11 años. Gracias.